Add the Disharim button menor que img, width igual a 600 height igual a 401, src igual a http two puntos barra barra www w punto expreso punto com punto p barra w p guión content barra bloats barra dos mil dieciocho barra cero seis barra cuatro guion dos guion dos punto jpg class igual a ata mentos oamnay sis post un nail w post imejalt igual a src set igual a //www.expreso.com.pe//wp-content //apploats//2018-06-4-2-2.jpg600w.http//www.expreso.com.pe//wp-content//apploats//2018-06-4-2-2-2-3. //www.expreso.com.pe//wp-content//apploats//2018-06-4-2-2-2-1-8.0x120.jpg180w.expreso.com.pe//wp-content//apploats//2018-06-4-2-2-2-1-8.0x120.jpg180w.exe//. mayor que el congresista aprista Mauricio Mulder, autor del proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, afirmó que existe temor en las empresas que tienen un conglomerado de medios por la aprobación de la iniciativa legislativa, ya que perderían mucho dinero. existe miedo porque es un tema de dinero y de perder un privilegio que se ha establecido alrededor de determinados medios con una concentración. además estamos hablando de un solo grupo de medios que además tienen empresas encuestadoras manejadas por ellos mismos para ver cómo es que las empresas orientan la cantidad de dinero que va para cada uno. todo eso los pone muy nerviosos porque eso se va a acabar, sostuvo. recordó que el rol del parlamento nacional no es cuidar las finanzas de determinados grupos económicos sino del dinero del estado, y agregó que ese es el objetivo del proyecto de ley, el cual sería puesto a debate hoy. sin embargo, afirmó que él, como autor de la ley, está dispuesto a aceptar modificaciones en la iniciativa legislativa, si ello significa lograr un consenso alrededor del proyecto, nunca he estado en una posición recalcitrante, el propio proyecto. ya sufrió modificaciones en la comisión permanente, y si algunas modificaciones generan el consenso no hay problema, porque el objetivo del proyecto es minimizar al máximo el drenaje del dinero público hacia determinados medios de comunicación, comentó.